Mientras tanto, el cantautor y compositor Víctor Víctor se encuentra en estado delicado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Plaza de la Salud, donde es atendido desde hace varios días contagiado de COVID-19. Información es suministrada por el doctor Nepomuceno Mejía, coordinador de temas del COVID-19 de ese centro de salud. Dan cuenta que durante la noche del miércoles el artista presentó una ligera mejoría dentro de su delicado estado de salud. Desde la noche del miércoles por distintos medios sociales se está pidiendo una jornada de oración por la salud de este artista.